bueno señores amantes del ciclismo bienvenidos una vez más a esta la segunda de las etapas de la vuelta a colombia femenina el día de hoy tuvimos una contrarreloj individual 15 kilómetros 300 bastantes emociones pero vámonos a lo que sucedió en carretera nos encontrábamos en el lindo municipio de firavitova allí lo que es el alistamiento de las bicis sus técnicos también llevando las mismas a medición algo muy importante que hay que tener en cuenta las reglas que tiene este tipo de competencia y los jueces también tomando todo el seguimiento con el chip con las relaciones los mecánicos muy pendientes de sus ciclistas es mirar a todas estas jóvenes buscando la oportunidad de brillar ahí se hacen ya en lo que es la antesala lo que muestra siempre la rampa de salida momentos de nerviosismo pero luego ya lo que es la carretera nos muestra a andrea alzate del colnago cm qué bonita y si la que lleva se ve bastante técnica en las corredoras lo hacen muy bien la fanática en el borde de la carretera se siempre estará nuestra campeona olímpica maria luisa calle quien marcaba muy buen registro siempre llevando esa forzada relación lina raga esta ciclista importante el libro es por aquí también tenemos a daniela soler del boyacá avanza lo mismo que a mónica calderón de la vinal g w luisa naranjo del super giros corredora que lo ha hecho muy bien el día de hoy aquí también tenemos a la corredora chilena ganadora del año pasado ana cristina sanáuria corredora del colombia tierra de atletas campeona nacional de esta misma modalidad marcela hernández del colnago cm que buena ciclista también la que tienen los antioqueños aquí la selección andina selección de la federación aquí tenemos a jenny colmenares del boyacarraza qué tal pero vámonos con la clasificación general que nos deja hoy esta competencia la clasificación general hasta el día de hoy ya disputadas dos etapas nos dejan a la ecuatoriana miriam núñez ella es campeona nacional de la contrarreloj en su país y aquí también lo vuelve a repetir en esta la vuelta a colombia segunda marcela hernández del colnago cm a 39 segundos la tercera jenny colmenares del boyacá raza a 43 la cuarta ana cristina sanáuria ella es del colombia tierra de atletas a 1 0 1 la quinta estefanía herrera de la selección colombia a 117 la sexta maria luisa calle corredora que hoy en día tiene 52 años de edad pero quien todavía lo demuestra con esa clase ella es sexa a 118 la séptima jessi dueñas corredora del colnago cm a 1 28 la octava sérica guruma del boyacá a 1 29 a 1 minuto 29 la novena jenny fermedellín del evolución fen a 1 31 y la décima lady lópez del boyacá raza de campeones a 135 pero escuchemos a las protagonistas y así feliz feliz se contenta tengo emociones encontradas pues un poquito difícil en este momento expresar todo lo que siento pero disfrutando al máximo y nada tratar de luchar y tratar de llevar esta camisa a casa y las demás etapas que faltan enfocada y tratar de dar lo mejor siempre sí sí gracias a dios al final se pudo dar la etapa tuvimos viento en contra hubo muchos factores pero gracias a dios bien de igual manera vuelvo y repito que la etapa se la dedicó al señor basilio por haberme prestado su bicicleta a mi equipo libro esto libro es por alcaldía de la vega a todas esas personas que me han apoyado de buen corazón para hoy estar acá a toda mi gente de ecuador en washington vargas mi entrenador la federación ecuatoriana de ciclismo a todas todas las personas que de una u otra manera hacen posible que esto se haga realidad sí la verdad que el terreno fue algo similar a lo que corría en ecuador creo que eso también ayudó muchísimo y bueno tratando de defender esa digamos que esa franjita de campeona nacional de la contrarreloj de ecuador y ahora demostrándola acá y muy feliz el día de mañana en la tercera de las etapas se nos viene un recorrido importante aparecerá la montaña 78 kilómetros en un circuito en sogamoso luego de hacer este circuito y tener unos sprint especial nos iremos hacia among y en donde tendremos puerto de montaña importante 125 damas quedan en competencia en donde todavía las cosas no están dadas si tenemos una sorpresa importante con esta ecuatoriana que se muestra muy fuerte vamos a esperar cómo va en el terreno de ascenso en donde hay bastantes bastantes ciclistas que lo hacen muy bien aquí en colombia entonces y los invito a que la sigamos bien por canal rcn en directo o por señal colombia en donde se encuentra andrés páez haciendo los comentarios llevándonos lo que está sucediendo de esta carrera tan importante y bonita es una transmisión en la mañana en directo no se la pierdan es el futuro de nuestro ciclismo que está en juego señores por la noche del día de hoy y también se me queda mi puerqui puerqui me despido puerqui puerqui se me está quedando lo mejor que se quede quieta para que se me pierda o ya se me perdió me despido hasta luego chao super bye y y y y